Pero estabas perdiendo tiempo, que bueno que no hay tiempo Debe a mi lo que me falta verás tú, por lo más rico que hay en el momento Dile que se despida, que tú ya estás convencida Debe a mi lo que me falta verás tú, por lo más rico que hay en el momento Dile que se despida, que tú ya estás convencida Dile que se despida, que tú ya estás convencida Dile que se despida, que tú ya estás convencida Dile que se despida, que tú ya estás convencida Dile que se despida, que tú ya estás convencida Dile que se despida, que tú ya estás convencida Dile que se despida, que tú ya estás convencida Dile que se despida, que tú ya estás convencida Dile que se despida, que tú ya estás convencida Dile que se despida, que tú ya estás convencida Dile que se despida, que tú ya estás convencida ¡Gracias!